Esta preocupación de los vecinos que venía de hace mucho tiempo hizo explosión en un robo a un vecino donde entraron a la casa y no solamente le robaron sino que le dieron una paliza de aquella cosa que tuvo que estar internado unos cuantos días. Ya está en la casa y está mucho mejor, pero bueno, estamos indignados por estas cosas que pasan y los vecinos también, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros decimos siempre si el Poder Judicial permite que un malviviente entre y salga diez veces de la comisaría, estamos hablando de la puerta giratoria, es porque las leyes no están bien constituidas o no hay voluntad de parte de ellos, no sé qué es, pero vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. A mí el Tica General me dijo que yo era un ignorante jurídico y soy un ignorante jurídico, claro que lo soy, pero también soy un ciudadano con miedo de vivir en un barrio donde pueden entrar a tu casa no solamente a robarte sino a pegarte una paliza. Vimos que entraron en otra casa donde no robaron nada porque se lastimaron al entrar a la casa y se tuvieron que ir pero dejaron sangre desparramada por todo lugar. Vimos un tiempo atrás a otro viejito de calle Aparicio donde ese hombre no se pudo recuperar y hoy está en un geriátrico por la paliza que le dieron los chorros cuando entraron a la casa para llevarse nada más que dos, tres pesos y una radio vieja. Por eso digo, nosotros los fomentistas, que nos preocupamos siempre por lo que sucede en el barrio para lograr una mejor forma de vivir en cada uno de los barrios de Junín, nos molesta que estas cosas sucedan. Sabemos, lo dicen ellos, lo decimos nosotros y se dice de hace mucho tiempo que delito cero es imposible. Claro que es imposible. Pero estas exageraciones no deberían existir por nada del mundo. Que un delincuente entre y salga de la comisaría diez veces porque las leyes se lo permiten y esto no debería existir. Entonces, si no son los fiscales los que tienen la culpa, si no es el juez el que tiene la culpa, serán los políticos que no hacen lo posible para que las leyes sean más justas, más por lo menos a favor del individuo, del que vive en una casa, del que trabaja para levantarse en la mañana temprano y volver a trabajar y así sucesivamente para ver si tienen un pesito para comer como corresponde. Y entran a la casa, no solamente le roban, sino le dan una paliza. Y esto hoy sucedió en Prado Español, pero muchas veces sucedieron en otros lugares y también nos duele a nosotros porque somos tan humanos como los de cualquier otro barrio. Anoche estuvieron presentes toda la cúpula policial que pertenece a este barrio, desde el comisario de la comisaría primera, la comisaria encargada de la patrulla, la federación de sociedad de fomento, el secretario del municipio, no sé, estuvieron el señor del monitoreo, estuvieron todos, estuvieron concejales. ¿A qué vinieron? A apoyar el pedido de la sociedad de fomento y de este grupo de vecinos que se autodenominan autos convocados de Prado Español. Hemos abierto la puerta a todo el mundo, a ellos también, porque son vecinos dolidos, porque tienen miedo, porque quieren terminar con esta inseguridad. No queremos que Junín se convierta en un rosario. El rosario que sabemos, el que conocemos, es muy feo. Junín no se merece eso. Junín tiene gente trabajadora, tiene 50 y tantas sociedades de fomento trabajando para el progreso de cada uno de los barrios, y aparece un delincuente, nos hace un estrago, y la justicia no tiene armas para que ese señor quede definitivamente preso. Que las leyes hacen de que nosotros no podamos saber cómo corresponde quién es el ladrón, cuándo entró, y quién es el que vive al lado de mi casa, si un ser decente o un chorro. No lo sabemos, porque la ley no le permiten decirlo. Agarran en fragancia, en robos a un montón de gente, le sacan los elementos que robaron, y tenemos que esperar que se le haga un juicio para saber quién son. Me parece que es una pavada tan grande, y consecuencia, nosotros no sabemos quién es el vecino que vive al lado de la casa. Si un hombre es decente, si un chorro, y si son un decente, corren riesgo que esos chorros le roben o le peguen. Osvaldo, ¿estarías de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y también con el tema de la reiterancia? Ahí está aquí la cuestión. El problema está. Yo no sé si la baja de edad ayudaría a que haya menos delitos. Sé que la baja de edad le ha permitido a los chicos fumar lo que no deben fumar, drogarse cuando no pueden, los chicos que son los expertos en manejar los celulares, son los expertos también en que la droga la encuentren en cualquier esquina de la ciudad. Yo no quiero que metan preso al que disparrama la roga, yo quiero que metan preso al que trae la roga. Pero si no lo meten preso al que trae la droga, no vamos a terminar nunca más con todas estas cosas. En cuanto a la baja de edad, evidentemente no creo que ganemos mucho, pero si hay que hacerlo porque esto avanza y habrá que hacerlo. No estoy totalmente en contra. No digo que esté a favor, pero no estoy totalmente en contra. No sé si lograremos algo con eso. Sí, hay países de la región que tienen la edad de imputabilidad menor que aquí en Argentina. Somos uno de los pocos países que la edad es de 16, a los 16 años. No sé, como decís vos, si esto va a cambiar algo, pero evidentemente hay muchos grupos delictivos que usan a los menores para delinquir porque saben que no son imputables. Hace unos días en la Sociedad de Fomento para Español detienen a un chico de 17 años que vive solo porque la mamá se fue con otros hermanitos y él no se quiso ir y se quedó en esa casa. Vive solo. Cuando nosotros, Sociedad de Fomento, alertamos este problema, la policía interviene y encuentra un chico que vive de ser mula de los narcotraficantes y de tener arma en la casa y permitir que entre alguna pareja que él le alquile la pieza. Entonces digo, 17 años en una casa solo. Se tiene que alimentar, tiene que comer. Entonces, hace todo eso para alimentarse y comerse porque está solo. Ahí no solamente hay que tratar de corregir ese problema sino que, no sé, asquio social, el municipio, no sé quién, tiene que hacerse cargo de este grave problema y tratar de colocar al pibe en un lugar donde aprenda un oficio, donde aprenda a trabajar y no a delinquir. Ese chico fue detenido por la policía, no sé qué estarán haciendo en este momento, pero me da mucha pena porque tiene muy poca edad, 16, 17 años y va camino a la delincuencia. No quiero que lo metan preso, no quiero que lo castiguen de mil maneras distintas, quiero que alguien, en este caso las autoridades, pongan a este pibe en el lugar que tiene que estar para que aprenda, pero para que aprenda, no para que aprenda a robar, para que aprenda a estudiar, para que sea un hombre de bien en el futuro, pero viviendo solo en la casa, con la corta edad y que no trabaja, con qué come y bueno, la forma más fácil es decirle a esto que viene, ¿dónde llevo este paquete y dame la propina? Bueno, y ahí el Estado, el Estado está ausente, ¿no? También. Ahí está el Estado ausente. De cualquier manera, anterior a esta detención del chico, la Sociedad de Fomento habló con la asistente social de la sala de primero auxilio que tenemos acá en el barrio Prodo Español y la asistente social acompañada por mí fue hablar con la mamá de este chico, pero lógicamente, primero hay que corregir la mente de esa mamá para luego corregir al pibe. Pero es un trabajo que nosotros, fomentistas, no lo podemos hacer, pero para eso están las organizaciones, tanto sea municipal o provincial, para corregir estos pequeños errores. Y no me digan que no sabían, porque nosotros como fomentistas lo hemos dicho y no en mi barrio, en otro barrio los fomentistas también lo dicen. Entonces digo, es un problema muy amplio, no es tan fácil de solucionar. Por eso le estoy pidiendo a los legisladores, ¿son ellos los que tienen que cambiar las leyes? Sí, son ellos que tienen que cambiar. ¿Qué leyes? La que vos dijiste recién, reiterancia. Nosotros vemos que un chico roba diez veces, robó, entró y salió. Diez veces. Alguna solución hay que darle. No puede hacer eso. No debe hacer. La ley no le permite aplicar al juez o a quien sea aplicar otro sistema de ley, otro sistema de corrección para esta gente. Y bueno, si la ley no se lo permite, los señores políticos, legisladores, tendrán que legislar, pelear, bronca, cambiar. Antes de cambiar la ley de menores, hay que cambiar la forma de corregir esto de la reiterancia que vos dijiste recién. Osvaldo, ¿estuvo presente algún legislador provincial en la reunión? No, en la reunión no. En la reunión estuvo el secretario de la municipalidad, estuvo el secretario de relaciones con la comunidad, estuvieron algunos concejales, estuvo el señor secretario de seguridad acompañado de su compañero que hacen la tarea junto, tuvieron la Federación de Sociedad de Fomento, es decir, estuvo completo, hubo un combo bastante interesante para que el vecino haga catarsis. ¿Qué logramos? No lo sé, veremos en el futuro, pero es como dijo un vecino mío, por 10 o 15 días vamos a tener patrulleros que nos inunden y después desaparecen. Claro, no lo pueden dejar toda la vida en el mismo sitio, ¿por qué? Porque no tenemos la cantidad de patrulleros necesaria como para cubrir las cuadrículas, que antes eran 18 cuadrículas, ahora son 14, que tenemos que tener vehículos de reserva, por si se rompe alguno en el camino, no los tenemos, que tenemos que tener un taller que trabaje pero a full y no está tan así. Nosotros estamos pagando, según el secretario de seguridad, un millón de pesos por día para combustible de los patrulleros. Entonces digo, y tenemos policía como para ser dulce, aunque ellos dicen que de los 700 policías que tenemos para la ciudad y esto de la delincuencia, tenemos muchísimos que están con carpeta. También hay una ley para eso y hay que aplicarla. Conocemos gente que está en carpeta hace mucho tiempo y que tienen otra tarea.